Preguntas que todos se hacen Bueno y continuamos con preguntas que todos se hacen el tema de hoy, cómo se desarrolla el amor entonces estamos en esa etapa sobre el egocentrismo Así es que todos los niños lo viven Todos los seres humanos Todos los seres humanos Todos hemos sido niños, Juan Carlos Claro, claro, todos los seres humanos porque es que ahí hay una imprecisión en lo que estás diciendo A ver, dime, dime, corrígeme Muchos seres humanos adultos son egocéntricos Wow Entonces por eso es la imprecisión Entonces lo importante es esto Ok Como seres humanos esa será nuestra primera etapa Y esa primera etapa que es el manejo ya de nuestra inteligencia y de nuestra capacidad como de influir en nuestro mundo y de tomar pequeñas decisiones y de decidir si me acuesto o no Pues terminarán acostándome por supuesto pero yo ya tengo la capacidad de decir que no, que sí de gustarme cosas, en fin Está guiada por un tipo de pensamiento que llamamos egocéntrico El egocentrismo es mucho más que simplemente el hecho de pensar de esa manera Es el pensar, el sentir y el hacer O sea, todo yo estoy ahí metido En una forma de ver la vida egocéntrica El egocentrismo tiene la característica de no permitirnos entender No podemos O sea, un niño de 5, 6, 7, 8, 9 años no entenderá que hay otros No le interesan, no los puede ver ¿Ves? Desde su capacidad Es decir, los otros son en realidad extensiones de él mismo Son lo que yo quiero que los demás sean Y cuando los demás no son como yo quiero vienen los primeros problemas, las dificultades Cuando yo soy un niño en esa edad Pienso, siento y hago de esta manera Mis papás son como manifestaciones mías O sea, los papás existen porque yo existo Mío, mío, sí ¿Ves? Todo es mío, mi mundo, el universo Los niños entonces arrancan el día despertando a la gente de su casa Porque ellos están convencidos que si ellos ya se despertaron Pues todo el mundo, el mundo se despertó Y se acuestan a dormir y el mundo se apagó Y si estoy alegre, el mundo está alegre Y si estoy triste, el mundo está triste Entonces el universo, el universo que es todo lo que hay por fuera mío Incluyendo personas, animales, cosas No se diferencian de mí Pero además tampoco se diferencia en sí mismo A mí no me interesa para nada entender si mi mamá está cansada Es más, no lo puedo entender No podré entender los regaños de mi papá Que me dice que se está sacrificando por mí Que todo lo que hace en el día es un gran trabajo por mí Eso no lo podré entender porque es que Para mí resulta tan obvio tener las cosas Para mí resulta tan obvio tener comida, tener techo, tener educación Porque ese es el egocentrismo El egocentrismo no regula hacia el otro Sino solamente hacia sí mismo Por eso se llama egocentrico O sea, todo absorbe el mundo Y a partir de ahí empieza el mundo Juan Carlos, me imagino que debe ser una de las etapas Que tenemos que pasar los seres humanos obligatoriamente Claro, es la primera, es la segunda etapa Si consideramos que la primera es la de la absoluta recepción Sí, es la segunda etapa importantísima ¿Qué tiene de importante? Porque es que a veces los seres humanos nos damos cuenta Que allí hay algo que queda que es fundamental Y es que un niño es egocéntrico en la medida en que yo le sigo el juego Tú, sí, tú eres importante Sí, 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 tú eres el centro de esta casa Sí, 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 necesitas juguetes, necesitas ropa, necesitas comer Necesitas un sitio donde vivir Y bueno, ahí por supuesto desde el punto de vista de los papás Pues tendremos que ser muy sabios de no saturarlos de cosas Sí Pero sí de un sentido muy importante, seguridad Muy bien O sea, si hay algo que afirma el yo del niño egocéntrico es la seguridad Porque él necesita desde su interior manifestarle al mundo que es especial Para que yo pueda ser especial necesito la seguridad Muy bien ¿Ves? Entonces ahí ya vamos entendiendo algunos de los problemas de crianza Cuando nuestros niños no reciben seguridad de ninguna clase Ni afectiva, ni emocional, ni psicológica, ni material, ni biológica El niño entra en una primera gran crisis equívoca, errónea Que es la crisis de la inseguridad Y él entenderá, no soy especial Por tanto, para pasar a la siguiente etapa No me llevaré lo esencial, que es la especialidad Estoy seguro en el mundo porque soy especial Juan Carlos, una pregunta Hay papás que en esta etapa quieren hacer que el hijo entienda todo Y de pronto inhiben este proceso Qué bueno lo que estás diciendo Entonces llegan y dicen Es que tú no entiendes, que nosotros tenemos que trabajar Es que tú no entiendes Y bueno, ya entendimos que ellos no entienden No, no están, su inteligencia no da para entender eso Exacto, entonces qué podemos hacer Esos papás que hemos, bueno, ya mi hija está grande Y yo cometí ese error Pero los que en este momento Todos hemos cometido errores De pronto están cometiendo ese error ¿Cómo podríamos decirle para que pase esta etapa Y sea realmente especial? Y salga con un sentido especial Salga de especialidad Para pasar a la siguiente etapa Pues mira, es que la etapa se puede quedar trunca ¿Cierto? Yo me puedo quedar encerrado en la etapa Ya sea por carencia Porque no me dan el sentido de seguridad O por exceso Porque me sobreprotegen Y una de las formas de sobreprotegerme Es pretender que yo entienda el pensamiento adulto La lógica adulta Es que mira, en esta casa todos nos matamos Es muy importante el esfuerzo Es que mira, que los recursos Es que mira Yo no soy capaz de mirar eso Entonces a veces en el mundo Luz Estela y cada vez con más frecuencia Nos encontramos ese terrible error O sea, queremos que los niños sean Tengan pensamiento lógico Adulto Manejo de la voluntad adulta No existe No se puede Yo tengo que ir a cómo ve el niño El niño ve cosas de placer inmediato Ni siquiera de gozo Sino de placer inmediato Por eso yo quiero el juguete ya Ya Me pueden enseñar A que poco a poco A esperar A guardarme ¿Cierto? Pero no me enseñen a frustrarme Que nunca llegó el juguete Nunca cumpliste tu palabra Nunca lo que dijiste se hace Eso es verdad Es más, se hacen cosas raras Llegas bravo y me castigas Ese tipo de cosas generan inseguridad en el niño Y lo que van a hacer en el yo Es que el yo en vez de abrirse un poquito Para pasar a la siguiente etapa Se cierra Por eso tú te vas a encontrar muchos adultos Así En etapa egocéntrica Ahora ¿Cuál es el problema frente al amor? Porque pues Bueno, pues que cada quien sea como quiere ser Pues ese es un problema de cada quien Pero el problema terrible es que un ser humano egocéntrico No está habilitado para amar No puede amar Porque no tiene la primera condición esencial ¿Te acuerdas cuando hablábamos por allá en el anterior programa Que lo primero que yo hago es desear ¿Cierto? Pues lo que se mata en el niño es su capacidad de deseo Porque el deseo es un enfoque muy interesante sobre las cosas Las personas, los objetos, las ideas Y es lo que moviliza mi voluntad Es lo primero que moviliza mi voluntad Entonces yo para poder amar tengo que desear Desear bien y correctamente Porque desear ya me saca de mí Sí Y lo segundo, fatal Es que una persona en el egocentrismo no puede amar Porque el niño en realidad no ama Se ama a sí mismo A sí mismo, sí Yo soy más especial que todos los que me rodean Y eso está bien para un niño de 7 años Pero pésimo para un hombre de 40 Claro ¿Ves? Porque en la relación con los demás Yo siento es que los demás me tienen que amar Me tienen que amar O sea, no hay una movilización de mi voluntad A desear que me amen No, no, no Me tienen que amar Y aguantarse además como soy Entonces como soy un cuarentón ¿Cierto? Yo ya no lo soy Digamos que soy un cincuentón Desde la perspectiva del egocéntrico Del egoísta Pues yo doblego el mundo A mi imagen y semejanza Tremendo ¿Ves? Y entonces quiero que los demás Sean personas que estén allí Conmigo y para mí Pero yo no hago nada por ellas Y siempre hay ahí Y no hago nada por ellas No hago nada para salir de mí Porque el especial soy yo Equivocadamente Uy, tremendo eso, Juan Carlos Esa es la primera etapa El egocentrismo Y su efecto en el amor Entonces la primera etapa De inteligencia Y de amor es la misma Inteligencia egocéntrica Amor egocéntrico Y yo digo, usted no puede pretender Que un niño lo ame Pues los niños repiten cosas El reflejo que hay Yo digo, dime que me amas Y yo digo, sí, yo te amo Los niños dirán Yo les digo, estás entendiendo Porque es importante Que los demás sean especiales Claro, perfectamente Lo estoy entendiendo Porque son loritos Pero eso no tiene un proceso Mayor en su cabeza Ni en su corazón Y mucho menos en su voluntad Tremendo Bueno, Juan Carlos Vamos a seguir aprendiendo Muchísimo sobre estos temas Y ustedes no se lo pueden perder Porque ya regresamos Preguntas que todos se hacen Gracias